No quedamos en eso, yo me abaté en esta salpicadera, pero no quedamos en eso Martín, a mí me sirve mucho, no me gusta. Para este video, se repasará la ocasión en la que Martín Vaca fue regañado por su cliente, pues este último pidió que le fabricaran un auto totalmente de lámina, y advirtió que no quería nada en fibra de vidrio. Pero Vaca, ignoró la advertencia del cliente y fabricó las salpicaderas del carro en fibra de vidrio. Por eso fue que el cliente con razón y muy enojado, le puso un fuerte regaño a Martín por haber hecho cambios sin siquiera avisarle. Pero para saber cómo se desarrolló y en qué terminó esta situación, mejor comencemos con el video. Según el capítulo, el cliente acudió al taller Vaca debido a que ya estaba enfadado de tener que lidiar con distintas personas para que le fabricaran el auto que tanto añoraba. Este punto, de hecho, fue de lo primero que le hizo saber a Martín Vaca. Si no batallo con el ojalatero, con el pintor, si no con el eléctrico, si no con el mecánico, si no con el de la suspensión, estoy harto. Parecía que lo que platicó el cliente, lo decía de manera indirecta para que en el taller Vaca no le fueran a hacer lo mismo que en otros lugares. Después de expresar esto, dio a conocer el tipo de vehículo que buscaba que se le fabricara. Cuando se lo enseñó a Martín, este se quedó sorprendido, pues aún y con todos sus años de experiencia, nunca había siquiera escuchado nada sobre este auto. La situación empezó a tomar más relevancia cuando el cliente mencionó que la fabricación del carro no la quería en fibra de vidrio, como normalmente se hacen las carrocerías en el taller Vaca, sino que deseaba que el auto fuera hecho totalmente de lámina. ¿El carro le gustaría que hiciera de fibra de vidrio o cómo le gustaría? No, a mí me gustaría que fuera de lámina. No me gustaría que fuera de fibra de vidrio. La solicitud del cliente no fue tan bien tomada como todos esperaríamos. Y es que Vaca incluso mencionó que tenían bastantes años que no realizaban ningún auto en lámina. Todo esto por los elevados costos económicos que implica fabricar un auto con este material. Hace casi 10 años que no construíamos un carro de lámina totalmente, por los costos tan elevados que esto significa. Pero esto, Martín lo mencionó en la entrevista. Al cliente no le dijo nada en ese momento sobre lo costoso de la fabricación. De esta manera, ya más entusiasmado, el cliente le preguntó a Martín Vaca cuánto tiempo tardarían para tener terminado el carro en lámina. Martín Vaca se estaba ilusionando y seguramente ya se veía fabricando el auto. Pero dentro de la conversación, Memo, el aquel entonces administrador y quien generalmente arreglaba los contratos, le advirtió al cliente sobre lo costoso que sería fabricar el auto con lámina. Para ese momento, Martín Vaca, muy pensativo, observó a Memo con ojos de pocos amigos. Pues quizás pensó que eso provocaría que el cliente se retractara con el proyecto y tal vez perderían el trabajo. Aunque Memo tenía razón y Martín también lo sabía, de igual manera estaba en el entendido de que ese era un buen proyecto para el taller. Por lo que, para animar al cliente, Vaca le expresó que él se esforzaría para poder ofrecerle un precio lo más económico posible. El cliente agradeció la atención y se retiró del taller quedando en espera de recibir el presupuesto. Así, cuando se hicieron los números, se le enviaron los costos. Poco después, Vaca le realizó una videollamada para conocer si había recibido el precio presupuestado. En ese momento, Martín escuchó una objeción por parte del cliente, en donde le dijo que el presupuesto estaba elevado, pero Vaca le argumentó adecuadamente los costos. Luego de un rato de plática, Martín lo logró convencer de que el presupuesto era justo para ambos. De esta forma, el cliente dio luz verde para iniciar con el proyecto, pero no antes de dejarle claro a Martín Vaca que el carro tendría que ser totalmente hecho de lámina. Como vimos, Vaca quedó en el entendido de que el carro era todo en lámina. Pero cuando se empezó a trabajar con el auto y llevando un avance importante, Martín empezó a considerar la posibilidad de añadirle algunas partes en fibra de vidrio, algo que el cliente claramente le había dicho que no quería. Martín estaba al límite de cometer un tremendo error, pues el cliente, desde que llegó y en varias otras veces más, le acentuó que no quería nada en fibra de vidrio, pues deseaba un auto 100% de lámina. Pero Vaca no hizo caso y decidió fabricar las salpicaderas en fibra de vidrio, aunque esa decisión no la tomó tan a escondidas del cliente, pues según el capítulo, cuando Martín decidió hacer este cambio, le pidió a Memo que enterara al cliente sobre la modificación, pero a este, se le olvidó avisar de tan importante cambio. Martín Vaca recibió al cliente seguramente convencido de que estaba al tanto del cambio en las salpicaderas, por eso, muy confiado, le mostró el avance con el auto. Pero, cuando el cliente vio el material con el que estaban hechas las salpicaderas, le realizó un fuerte reclamo a Martín. Aunque Vaca sabía que Memo tenía cierta culpa por no avisarle al cliente del cambio, debía de dar una explicación convincente para evitar que el cliente se enojara aún más. Y así, aunque anteriormente Martín había dicho que estaba considerando fabricar las salpicaderas en fibra de vidrio, al cliente le cambió la versión y le dijo que solo las había puesto nada más para basarse en ellas como una referencia. El cliente de alguna manera quiso creerle a Martín, pero posiblemente se dio cuenta de que tal y como se veían montadas las salpicaderas, más bien estaban pensadas para dejarlas definitivamente y no como una muestra. Así que el cliente le tuvo que recordar nuevamente que habían quedado en que el auto era totalmente en lámina. Pero no quedamos en eso Martín, quedamos en que iba a ser todo el auto desde lámina. Estas salpicaderas no me gustan, no me gustan, no quiero la fibra de vidrio. En este caso, el cliente tenía toda la razón de molestarse, porque incluso, en una remembranza de este capítulo, el mismo Martín Vaca reconoció que lo que pasó con el cliente lo dejó muy apenado y también aceptó que se había equivocado. La situación me hizo sentir muy apenado, me agarró de sorpresa. Como se dice en México, esta vez la regué. Pero después del regaño por parte del cliente, Vaca y su equipo trabajaron con el vehículo para ahora sí no dejar ninguna parte en fibra de vidrio. De esta manera, tiempo después, el carro estuvo listo para entregarse. Pero el cliente, aunque llegó ilusionado, también expuso su preocupación respecto a con qué calidad habría sido terminado su auto. La última vez que vine a ver el auto, estaba un poco atrasado. Tengo un poco de temor de que lo haya terminado sin la calidad que yo quisiera que tenga el carro. Pero cuando el cliente vio el auto finalizado, quedó muy asombrado con el trabajo. Inclusive, le expresó a Martín Vaca que había logrado superar sus expectativas. Y así fue como el capítulo terminó. De esta manera, aunque Vaca fue regañado por hacer cambios sin el conocimiento del cliente, al final, afortunadamente para él, todo salió como se esperaba. Como siempre, muchas gracias por escucharme y te espero en un siguiente video. Saludos y hasta la próxima.